... Y en Turismo Visión Argentina estamos en la presentación de lo que va a ser la tercera edición del Martur Forum que se va a llevar a cabo durante el mes de mayo, 15 y 16 y para ello vamos a conocer más detalles acerca de este acontecimiento que ya lleva, como decíamos, tres ediciones y que no solamente el nivel de panelista sino también el interés que despierta en el sector turístico este tipo de eventos. Sí, bueno, yo creo que año tras año uno se plantea el desafío de decir, bueno, a ver cómo lo puede mejorar al que hizo y creo que la mejora de este año viene por los dos lados, viene primero por el contenido en sí, por los especialistas que estamos trayendo y que van a tratar temas de sumo interés y por otro lado con los participantes porque vamos a tener tanto del sector público como del sector privado a los verdaderos decisores de esta industria. Organizado como todos los años por la Cámara Argentina de Turismo, por el Ministerio y por la consultora a la cual pertenecés que sigue, ¿no? Sí, exactamente, nosotros colaborando con esta idea que en su momento tuvimos que hoy cuenta con un fuerte apoyo del Ministerio de Turismo y que la Cámara Argentina de Turismo la tomó y la está llevando adelante y que, bueno, precisamente lo que nos posibilita es eso, es valorizar el evento, poner enfrente a los máximos especialistas, a los decisores para que todos puedan aprovechar estas ideas y herramientas que vamos a tener en estos dos días que son muy intensos. Bueno, hablamos de la importancia que le está dando el sector turístico a este tipo de acontecimientos y, bueno, una prueba de ello es que el Consejo Federal de Turismo va a realizar su reunión bimestral en Buenos Aires justamente para que los secretarios o ministros de las provincias puedan asistir al Marturforum. Sí, exactamente, eso es espectacular porque creo que han podido aprovechar una situación que es, yo digo, casi única, o sea, la posibilidad de tener, digamos, a estos disertantes acá y de poder llevarse a sus provincias todo este bagaje de conocimientos para poder aplicarlo en los destinos. Así que eso es una excelente noticia y, bueno, muestra también el fuerte apoyo que el Ministerio de Turismo le brinda el evento también. Bueno, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Cuánto va a costar la inscripción este año? Contanos un poquito de esto. Bueno, se pueden inscribir, hay un mail que es registro arroba marturforum.com. Allí le van a estar respondiendo todas las diferentes inquietudes. Cuenta, en verdad, hasta el día 29, 29 de abril hay una promoción para todos aquellos que se inscriban antes de esa fecha. Bueno, yo creo que es un evento que es realmente como nosotros lo vendemos, pero porque consideramos que es así, realmente es un evento imperdible. Bueno, muchísimas gracias y no dudamos que va a ser un éxito como las dos ediciones anteriores. Muchas gracias a ustedes y, bueno, desde ya que están invitados el 15 y el 16 en el Palacio de San Martín. Muchísimas gracias. De esta manera participábamos de la presentación de la tercera edición del Mar Tour Forum que se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 15 y 16 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!